En el Salón Auditorium de la Municipalidad de Santa Cruz se desarrolló la ceremonia de entrega de 45 subsidios clase media familias de nuestra comuna. Esta actividad fue presidida por el alcalde William Arevalo junto al Ceremi de Vivienda y Urbanismo Hernán Rodríguez y contó con la presencia del diputado José Ramón Barros, los concejales Pedro Moreno, Ana Cardoche y Pedro Zúñiga, además de consejeros regionales. William Arevalo afirmó que como municipio la idea es apoyar las oportunidades de adquirir una vivienda adecuada a todas las familias y brindar protección a los sectores medios en el esfuerzo que realizan para financiar su vivienda. Como llamado alcalde es a lo que siempre ha sido mi discurso. Somos gente humilde, pero debemos ser despecitos, ordenados y mantener nuestra vida con dignidad. Preocuparnos el día de mañana cuando nos encheguen las casas nuestras, cuando nos encheguen la llave, le entreguen su llave. Preocuparnos no solamente de la vivienda, sino que preocuparnos de que el perrito esté dentro de la casa y ellos quieran tener. Preocuparnos por qué no de repente regar al perrito que está afuera. Preocuparnos por qué no de barrer la hojita que está en la gareda. Y por qué no la puneta. No le dejemos la pega a la muni. La muni, nosotros estamos haciendo el trabajo, estamos manteniendo la luminaria, estamos manteniendo los equipamientos. Nosotros estamos comprometidos, estamos haciendo con la presión principal un esfuerzo muy importante en lo que son recuperación de basura, estoramiento de la enfermedad, mantención de la luminaria, colectividad y silencio. Pero yo lo único que les puedo decir a ustedes, apóyennos, porque lo único que pueden darle dignidad al barrio son ustedes. El subsidio para sectores medios es un aporte del Estado que se complementa con el ahorro de las familias y un crédito hipotecario, permitiendo la compra de una vivienda nueva o usada o construir en terreno propio o cedido. Y donde el Estado le crea un subsidio que no deja de ser importante, un subsidio de promedio y quimita unidad de promedio. Entre el subsidio y el ahorro de ustedes, la verdad es que se permite construir, posibilita construir una solución de vivienda bastante fuerte. Con este subsidio ustedes pueden adquirir una tienda nueva o una tienda usada o pueden construir en terreno propio. Por su parte, los propios beneficiados agradecieron esta instancia que les permitirá tener un mejor futuro. Estoy contenta, gracias a mi padre que está arriba del cielo, lo ayudó. Sí, gracias. Muy importante, sí, mucha felicidad. Feliz, feliz porque va a estar en mi casa, porque no tenía casa y ahora voy a contar con una casa para mi hijo. Así que feliz, contenta. Con esta entrega queda de manifiesto la respuesta al esfuerzo que cada familia ha hecho queriendo alcanzar un mayor bienestar. Feliz, feliz porque va a estar en mi casa, porque va a estar en mi casa, porque va a estar en mi casa.